Este breve deportivo es presentado por Peligro Sport, el líder en utensilios deportivos Rosa Pharmacy, tu farmacia 119 East Mount Eden Avenue, en el Bronx, New York Sebao Mi Products, que te recuerda que si tiene loguito, ponlo en el carrito Canal América, en las grandes ligas Mis directos amigos, continuamos desde el Doge Stadium Hoy seguimos llevándole las incidencias, los comentarios de los analistas Tenchi Rodríguez no podía faltar aquí en esta Serie Mundial 2024 Los Colosos chocan, Tenchi, bienvenido Gracias hermano, un saludo a todos los televidentes Contentos de encontrarnos aquí en Los Ángeles En el Chávez Rabin, como le llaman, el Doge Stadium Y si, esta era la Serie Mundial que soñaba MLB Que soñaban los fanáticos, que soñaban los jugadores Que soñaba el mundo, cada lado Esto es lo que se llama una pelea heavyweight, de peso pesado Así es Tenchi Todo, todo, a principio, antes de que se realizara esta Serie Mundial Todo rondaba a Shohei Otani Pero ahora, no solamente se habla de Otani Se habla de un Soto que se calentó De un Stanton que está insoportable De un Munzi que ha despertado De un campo corto de los Dodgers imparable Pero también un juez que puede despertar en cualquier momento Y silenciar 54 mil fanáticos Y Gleyber Torres, súper caliente Yo creo que el equilibrio y la potencialidad de ambos equipos Es lo que tú estás resaltando No puede pasar desapercibido Todos los equipos llegaron aquí por el poder Por la inversión, por lo que tienen Profundidad Entonces, yo pienso que En una serie De un mes, varias series de un mes Cada jugador tiene un rol diferente Si a ti te fue mal hoy, a mí me va bien Yo ayudé hoy a ganar Pero mañana viene tu ayuda Entonces, eso es lo que ha pasado Con eso que tú resaltas Y eso es lo que le llaman potencialidad De ambos conjuntos Para eso que está Freeman El presidente de operaciones de los Dodgers Y para eso está Brian Cashman Traer a Juan Soto En un movimiento que ha sido el de mayor impacto En los últimos años Y firmar a Otani Que ha sido el movimiento más trascendental En la historia de la pelota 700 millones Eso es lo que tienen aquí Eso es lo que vende la televisión Entonces, ya lo de Aaron Josh La gente dirá Bueno, es que Aaron Josh estaba con los Yankees Ha sido los Yankees Pero esta fuerza que tienen estos dos conjuntos Definitivamente, Graviel Que uno se va a dar La serie mundial De mayor cobertura A nivel de ingredientes Dos de 50 jorrones Uno de 700 millones Uno que va a ser gente libre Que dicen que son 600 El mejor pagado Mookie Beck Es una máquina Oye Muchos ingredientes Dos dirigentes Que tienen una comunicación Oye Este Aaron Boone Fue comentarista de ESPA Y bajó al terreno Y como tú escuchas A Bill Roberts Hablar Tú dices Un analista Entonces Todos Los coaches Todo lo que convierte En estos dos estadios Bueno, ¿tú sabes cuánto van a vender los Yankees por día? 100 o más millones de dólares Por un juego Y los Dodgers venden 100 o más millones de dólares por un juego Entonces quiero decir Que los dos primeros juegos aquí en el Dodger Estéreo Van a dejar más de 200 millones de dólares Y en el Yankee Estéreo si juegan 3 Van a dejar más de 300 millones de dólares Este breve deportivo Fue presentado por Peligro Sport El líder en utensilios deportivos Rosa Pharmacy Tu farmacia 119 East Mount Eden Avenue En el Bronx, New York Sebao Me Products Que te recuerda Que si tiene loguito Ponlo en el carrito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!